Primero debo decirles que ha sido una reunión respetuosa, ha sido una reunión de preguntas y respuestas, no ha habido ahí ningún tema altisonante ni nada de por el estilo. Han los congresistas libremente preguntado sobre siete temas distintos y muchas veces se han presentado objeciones en el sentido de que muchas preguntas eran comentarios de políticas sectoriales, muchas preguntas tenían que ver con el tema de que por qué se tomó la decisión de declarar en emergencia una zona. Bueno, tomé esa política y merecían a veces respuesta por parte del abogado en el sentido de que eran términos de discusión que podían llevarse en otro plano pero no en la comisión, se puntualizaba un poco y se avanzaba. Debo decirles que nosotros consideramos que ha sido una exposición muy satisfecha y que han sido prácticamente todos los puntos. Por ahora lo que quiero resaltar es que ha sido una sesión que se ha llevado con toda la cordialidad posible, que se ha llevado en un buen clima y respetando absolutamente el debido proceso. Se han dado aquí las mejores condiciones, se han dado todas las posibilidades de responder a las interrogantes y vamos a ser muy cuidadosos al momento de evaluar las respuestas.